Abrimos cuenta con Unicorn Wars, la película ganadora del Goya de 2023. Dirigida por Alberto Vázquez, narra una peculiar guerra difícil de explicar entre el ejército de los ositos y los presuntamente temibles unicornios. Que no os engañen los colores amables y la a priori entrañable apariencia de los personajes, pues la crudeza y la violencia están presentes en la mayor parte del metraje. Que en ocasiones nos lleva a la vileza de la chaqueta metálica o Apocalypse Now, o se adentra en las profundidades de la onírica naturaleza de Alicia en el País de las Maravillas. Una interesante fábula sobre el origen de la maldad y las guerras que puntúo con un 7 sobre 10. Muy recomendable escuchar la versión en galego. ¿Qué nota le pondrías tú?